Noticias Pemex TV 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 y ver en cuánto podemos nosotros ayudar para resolver. Bien, muchísimas gracias al doctor Carlos Casanova por habernos acompañado en nuestro centro de noticias haciendo un análisis del proceso electoral, de su participación, además el mensaje de motivación al electorado para que por favor salgan a votar y expresen su decisión, cuál es su elección para estas elecciones parlamentarias de 2015. Le agradecemos que haya estado con nosotros. A ustedes por invitarme. Mucho éxito y por supuesto a todos ustedes muchas gracias por estar allí muy pendientes. Pedimos disculpas por el retraso de reconexión de nuestros equipos luego de este momento fuera de línea gracias a un corte de energía eléctrica producto de una explosión de un transformador el cual la estatal eléctrica ya tiene conocimiento y ya está en procura de devolver la fuente de energía para el sector de las acacias. Nosotros vamos a continuar, vamos a entablar una conexión con señales nacionales de nuestros aliados en Caracas, en la capital de la República, para ver cómo están observando, cómo están detallando el proceso electoral desde la óptica informativa a través de nuestros espacios. Síguenos a ropa TV Pemex.